Música ¡Suscríbete! La cartera de Gucci y yo su primo, cabrones que me tiran y no tienen toche para subirse al ring. Hoy ando medio travieso, una mujer que eres de mi adereza, porque sabes que yo ando siempre con la cartera, te hagas le prendo tu lado. Te crepillo está en la cartera, y si quieres sentir presión, la corta está en la cartera, baby, y esto se jodió. Te crepillo está en la cartera, y si quieres meter presión, la mente está dentro de la cartera, pero vaya en tu pie, y esto se jodió. Te crepillo está en la cartera, y esto se jodió. ¿Se jodió? Me has de marcar, y esto se jodió. No, 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 no. 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 No, no, no.